...importar de manera directa y a través de una empresa, digamos, exportadora. Y otro tema tiene que ver con los precios y demás. Los precios, sobre todo los precios. Hay mucha preocupación en ese sentido, cómo buscar el mercado también. Es una pregunta que está prácticamente presente en todas las comunicaciones que hemos tenido. Vamos entonces a... Te voy a dejar con los detalles. Vamos a comenzar con más interrogantes a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba. Las vamos a compartir, lo hace posible Jaima Barcás. Este primero es de alguien que se identifica, pensamos que sea un grupo de trabajadores por cuenta propia. Se identifican como CSI Santa Fe. Dice, mi pregunta es, los trabajadores por cuenta propia del área de reparación de equipos eléctricos y electrónicos, ¿podemos importar partes y piezas en cantidades mayores que las reguladas por la aduana actualmente? Por ejemplo, de computadoras e impresoras para su recuperación. Pregunta este televidente. Avanzamos, tenemos otros criterios, otras interrogantes. Dice José Manuel. Nuestro país necesita una apertura real y así aprovechar la iniciativa, la creatividad y el ingenio de los cubanos y así ayudar al país a salir de la crisis creando valores y servicios para liberar el Estado de preocupaciones pequeñas y que se centre en las grandes. Dice José Manuel. Tenemos otra opinión también en nuestra cuenta en Twitter, arroba el tema Cuba. Dice Jerry Cuba. Debería ser el propio cuentapropista o la persona natural los encargados de la importación. El Estado solo debería cobrar los aranceles de la importación. De ser intermediario sería foco de atención del bloqueo, lo que complicaría la medida sobremanera. Y vamos a terminar con una última opinión de otro televidente. Dice Nata137CR. Bueno, muchos seguidores de CR acá en las personas que nos siguen en Twitter. Dice, soy trabajador por cuenta propia. Creo que es un gran paso de avance que podamos importar, exportar. Pero tengo una gran preocupación con respecto al intermediario. Creo que es imposible que esta empresa pueda escoger por mí la mejor licitación de mis pedidos. Será la empresa quien va a poner ese mercado, de dónde traerlo. Usted lo puede decidir. De inmediato voy a conversar con una persona que sabe muchísimo más que nosotros sobre la implementación de esta medida. Es la directora general de Comercio Exterior, Vivian Herrera. Muy buenos días. Bienvenida a esta emisión que dedicamos a una de las medidas quizás que más impacto está teniendo ahora en el país. Muy buenos días, Lazarito. Muy buenos días a todos los televidentes de este espacio. Muy buenos días. Antes de ir con las preguntas puntuales de los televidentes, vamos a hablar del proceso. ¿De qué estamos hablando? Es una medida que contempla a quiénes y cuál es el proceso a seguir para entonces que las personas puedan importar, exportar. Bueno, esta medida contempla a todas las formas de gestión estatal y las formas de gestión estatal son los trabajadores por cuenta propia, son las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y también alguien me preguntaba antes de entrar al estudio, los campesinos, los artistas y otros trabajadores privados también están contemplados dentro de las formas de gestión estatal. O sea, ¿pueden todas estas personas importar y exportar? ¿Tienen esa facultad? Pueden exportar, importar a través de empresas estatales y sé que es otra de las medidas, o sea, de las preguntas que están circulando. ¿Por qué a través de empresas estatales? ¿Por qué no permitir esta importación directa a los trabajadores por cuenta propia? A ver, la actividad de comercio exterior es una actividad compleja, muy específica, donde hay que cumplir determinados requerimientos, que no son solo la calidad del producto que se vaya a exportar o importar, sino que hay que cumplir determinados requerimientos ante autoridades nacionales e internacionales competentes y cumplir acuerdos específicos que tiene la República de Cuba pactado con organismos internacionales del comercio. O sea, esa es la explicación de por qué no hacerlo directo. Entonces, podría decir que en primer lugar hay un grupo de empresas especializadas, en este caso, digamos de 500 y tantas empresas que realizan la actividad de comercio exterior, se han escogido 36 empresas porque tienen la experticia del comercio exterior. En el mundo entero, la actividad de comercio exterior es tercializada, porque tiene sus complejidades, porque es muy específica y porque realmente las personas que realizan esa actividad tienen una preparación profesional para realizarla. Tienen los caminos trillados, en fin. Vamos a ir al proceso, campesino. La Sara Manuel Alonso es campesino, tiene producciones de tomates, de mangos, y tengo una persona o una empresa, digamos en México, que quiere acceder a estos productos. ¿Cómo lo hago? Yo puedo decidir, voy a la empresa estatal que exporta, ¿cómo se hace ese mecanismo? Vamos a comenzar por la exportación. Por la exportación, muy importante. Nosotros apostamos por la exportación, Cuba diversifica y esto, esta medida, entre otras, es para incorporar a esta forma de gestión estatal, a ese tejido y a diversificar las exportaciones. Un campesino, de hecho, nosotros tenemos hecho un levantamiento con nuestros territorios, y discúlpame que te abunde, con los territorios, con los gobiernos territoriales, hay en este minuto 382 formas de gestión estatal identificadas que pueden exportar. Y de ellas hay 290 que pueden exportar productos del agro. Usted va a la empresa exportadora en cuestión, la empresa exportadora en cuestión le pide para que entre como cliente de su cartera dos datos solamente. Su identificación como forma de gestión estatal con su carnet de identidad, lógicamente, y las cuentas bancarias que usted tiene abiertas en moneda libremente convertible y en CUC. Se inicia todo un proceso de, digamos, de concertación de una oferta. La oferta la concerta la empresa ante el cliente externo. Y, por supuesto, la forma de gestión estatal, en este caso el campesino, pues proporciona datos importantes, porque usted cuando va a presentar un producto a oferta, pues tiene que saber de qué se trata, cuáles son sus especificaciones técnicas, determinadas características de transportación y otras. Se inicia ese proceso, se oferta esa mercancía y concurren diferentes clientes extranjeros. Esa concurrencia se lleva a la forma de gestión estatal. En este caso el campesino, de todos los precios y de todos los diferentes clientes que están interesados en la mercancía, por hablar de mercancía, podemos hablar también de servicios, pero bueno, campesino-mercancía, escoge la que le parece más conveniente, la que a él le parece más conveniente, y después empieza la conformación del precio final, que a eso me referiré. Pero puede pasar también que el campesino, como tú decías, pues él tenga identificado un cliente y tenga interés que venderle a ese cliente. Bueno, eso se revisa, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, no es rígido, no es que la empresa decide quién, usted puede también proponer cuál puede ser ese cliente. La empresa ofrece un servicio, es obligación, y por eso cobra su margen comercial, que es lo único que cobra. La empresa ofrece ese servicio, pero sí tiene en cuenta que esa producción es de esa forma privada y la oferta que, o sea, el cliente que ella escoge. Ahí lo único que la empresa revisa es si no hay riesgos al cobro, porque a lo mejor el campesino o alguien lo contactó y le dijo, yo quiero los tomates que estás vendiendo, son de excelente calidad, pero cuando revisamos quién es ese cliente que las empresas exportadoras lo tienen que incorporar a su cartera, pues a lo mejor ese cliente no es buena paga, por poner un ejemplo. Y entonces esas son las cosas que se negocian con la forma de gestión de estar siempre protegiendo que la exportación que realiza esa empresa se asegura. Ahora, si hablamos de importación, y me quedo en el ámbito de la agricultura, hay un campesino que nos escribía y hablaba, por ejemplo, del acceso a parte del paquete tecnológico que hoy quizás la agricultura no puede estar sosteniendo a estos campesinos. Una determinada forma de gestión que se dedica a la producción agrícola quiere, por ejemplo, importar fertilizantes. ¿Es esto posible? Sí, cómo no. Y una de las diferencias, también revisaba las redes y había personas naturales que decían, bueno, yo soy una persona natural, me pueden importar estas empresas. Bueno, esta importación se ha concebido para las personas de la forma de gestión de estar porque son importaciones o exportaciones mayoristas. En el caso de las que ya existen, que son tres tiendas que ofertan esos servicios de importación, son importaciones minoristas. Es a los intereses que como persona natural tú o yo tengamos. Pero sí puede ser. Y de hecho está contemplado que si sea la empresa Kimimport está especializada en la, es una de las que está en la lista. 37 en total. Son 36 empresas, justamente. Vamos entonces al ámbito del arte. La San Manuel ahora es carpintero, produce muebles finos y hay personas en el mercado internacional interesadas en tener acceso a esos muebles. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Hay que pertenecer o estar quizás asociado a la ACA o al Fondo Cubano de Bienes Culturales? ¿O sencillamente tengo el cliente y yo lo puedo vender? ¿Y cómo funciona? Si eres una forma de gestión estatal, te acercas a una empresa exportadora. Nosotros estaremos publicando en la tarde de hoy, quizás mañana temprano, digamos en el portal de Mincet, una ficha de las empresas exportadoras e importadoras que han sido seleccionadas, donde ahí está la familia de productos que trabajan, sus generales, contactos y demás, para ya propiciar ese acercamiento. Ya tenemos un acercamiento a los territorios, porque hicimos un levantamiento, nos lo hicieron los territorios y por supuesto esto es vivo, esto seguirá cambiando. Va cambiando con el tiempo, por supuesto. Y también nuestras empresas se le han acercado con una forma de gestión estatal o las tendrían ya de antemano identificadas. Y entonces ahí vamos conformando dos momentos. El momento de esa identificación de esto son estas formas de gestión estatal para entrar en contacto y por otra parte estas son las empresas para entrar en contacto, porque eso tiene que provocarse. Tienen que saber a quién dirigirse ambas. Ahora, hay una preocupación vive, tiene que ver con el tema de los márgenes comerciales, de los precios. Nosotros hablamos con un trabajador por cuenta propia, esta es su interrogante. Wendy Rodríguez Continuo conversó con él ayer muy tarde, pero le dio la entrevista y esta es la preocupación. Vamos a compartirla. En el tema de la importación creo que tiene que ver, las principales preocupaciones tienen que ver con el tema de los precios. Sabemos que para el país tampoco es fácil adquirirlo, pues entonces para adquirirlo ya un trabajador por cuenta propia, suponemos que además del precio que se adquiere el producto allá, siempre va a haber una empresa dedicada a hacer este tipo de transacción y que evidentemente también va a ganar un por ciento. Había que ver entonces los precios y realmente se ajustarían luego para poder hacérselo llegar a la población a un precio que sea justo y no se eleven tanto los precios. O sea, ahora se han adoptado un grupo de medidas para llevar la divisa hacia los establecimientos que van a vender con esta moneda y por lo tanto en la calle no va a circular tanto esta moneda. Tendríamos que revisar qué temas, o sea, qué posibilidad existiría para adquirir este tipo de moneda, o si va a haber algún tipo de conversión. Pero pensamos que sí, confiamos en que sí. Bueno, ¿cuánto pagar por importar? Esa es una de las preguntas más recurrentes, Vivian, y las personas dicen, bueno, que sea un margen de precio justo, que tenga que ver con la oferta. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo se formula ese dinero que en moneda libremente convertible yo voy a pagar por garantizar una importación? Muy bien. En primer lugar, decirle a todos los televidentes, y en especial a la forma de gestión estatal, que la conformación de los precios de importación y de exportación es totalmente transparente a la forma de gestión estatal. En el caso de las importaciones, el precio de importación es el precio que pone el proveedor internacional, el que está en el mercado, el que se conoce, y se acuerda justamente con la forma de gestión estatal. Ahora, a ese precio hay que sumarle todos los gastos de transportación interna, los márgenes comerciales, los aranceles que hay que pagar, todos los gastos que ocurren desde el momento de la importación, el costo seguro, flete de la mercancía para traer la cuba, todos esos gastos hay que sumárselos a ese costo de la mercancía. Y ese es el precio que se le cobra a la forma de gestión estatal. O sea, esa es la formulación del precio. Y es transparente, digamos, al momento ya de concertar ese contrato con la empresa, una vez establecido todo, el cliente sale de ahí sabiendo cuánto va a pagar por esa importación. Debe saberlo en el momento que firma el contrato. Habría, por ejemplo, el compañero que entrevistaron habló del tema del cambio de moneda. Bueno, existe alguna, digamos, una aproximación en el cambio de moneda porque eso se establece en el momento que se paga y demás. Pero sería mínima, sería mínima. Y además eso ocurre en el comercio exterior de todos los días. No solo en Cuba, en el mundo entero. Si la empresa estatal, digamos, una vez yo entregué el dinero, o sea, pagué la importación o la exportación, la empresa estatal no cumple su parte, digamos, en cuanto a términos de tiempo, en cuanto a las condiciones del contrato, ¿hay maneras también de, de alguna manera, solventar esos problemas que se pueden generar en el propio proceso? Es importante. Van a existir, para la empresa importadora y exportadora, van a existir dos contratos. El contrato que ella firma con el proveedor extranjero, que es bueno, su razón de ser de todos los días, ¿no? Y el contrato que va a firmar con la forma de gestión estatal, porque lógicamente las relaciones que van a existir entre las empresas que realizan comercio exterior y la forma de gestión estatal se va a realizar a través del contrato. Y es ahí donde tienen que acordarse todos estos términos que las partes tienen que cumplir. De ambas partes, el producto es así, me lo entregas en este plazo, es de esta manera. Todo eso se concerta en ese momento, en ese contrato que tienen esas dos partes y por el que puede haber una diferencia, buscar la manera de zanjarla. Siempre en el comercio, pues, la mejor manera es buscar una solución. Pero todo eso está previsto, proceso de reclamación, en fin. Algunas personas que se comunican con nosotros preguntan si el hecho de que solo se haga a través de empresas estatales y por las limitaciones y sanciones propias del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, ¿existe un riesgo sobre esta, digamos, sobre esta medida? ¿Está presente el riesgo también por el impacto del bloqueo? El riesgo siempre va a estar presente. El bloqueo del gobierno de los Estados Unidos sobre Cuba es sobre todos los cubanos. Ya sean formas de gestión estatal o sean empresas estatales o sean empresas mixtas. Tenemos empresas que hoy trabajan con nosotros que son de capital totalmente extranjero y que es su dinero, son instituciones, muchas de ellas, digamos, con un asentamiento importante y están sometidas al bloqueo. Nosotros no vemos que por hacerlo de manera independiente o no, pues, digamos, vamos a solventar o salvarnos del bloqueo. No es así. Es una realidad que está. Es una realidad que vivimos todos los cubanos. Vamos a hacer un alto en la conversación. Hay otras preguntas, otras interrogantes. Las personas se siguen comunicando con el espacio a través de nuestra cuenta oficial en Twitter arroba el tema Cuba. Tenemos un poco más de tiempo. Son apenas las 7.56 minutos. Más adelante vendremos con otras preguntas quizás que usted pueda tener. Les reitero la cuenta oficial en Twitter arroba el tema Cuba. Regreso ahora con Raúl y Cidrón tiene otras informaciones que comparte esta mañana. Efectivamente, te esperamos, Lázaro, también a nuestra invitada para seguir conociendo mucho más, ahondando sobre esta nueva medida a propósito de todo lo que tiene que ver con nuestra economía, las exportaciones, las importaciones que reclama el país. Nos vamos al segmento Amanecer Feliz. Ya está listo entonces para los pequeños de casa. Que lo disfruten.